Bueno, sabemos lo que el Ejecutivo, señor Intendente, viene trabajando. Lo que no escuché decir al concejal Medina fue todas las obras que se realizaron en cuanto a cloacas, la planta depuradora, si bien no está terminada, estaba totalmente abandonada y a un montón de recambios de caños importantes, recontra importantes y no tan importantes. Esto viene de una desinversión de más de 30 años que lamentablemente 4 años no se ha podido subsanar todas las necesidades. Y lamentablemente parece a propósito, pero el tema más complicado que queda subsanar, dentro de lo más complicado que queda subsanar, es el tema del agua, el cual no es tan sencillo porque me ha tocado estar en reuniones con el señor Intendente y se necesita una inversión millonaria. Algunos hablan de un acueducto paralelo al que viene de Grumbay, otro habla de poner cisternas. Bueno, es un tema que está en estudio, que no es tan simple. Y le queremos decir al concejal Medina y a toda la ciudadanía que el Ejecutivo, el señor Intendente con todo su equipo, están desde el minuto cero trabajando en esta cuestión. Podemos caer en la cuestión fácil del tema de la grieta, que el concejal también nombraba. Podríamos haber hecho automáticamente un decreto, un repudio, una cuestión muy similar al pedido que hoy está haciendo el concejal, que sabemos y estamos comprometidos en tratar de solucionarlo. También se olvidó de mencionar el tema del agua en Bajondo, que no había agua en Bajondo. Y a través de gestiones del Ejecutivo, hoy la planta está funcionando de nuevo y tienen la posibilidad de tener agua potable. Después de mucho tiempo de renegar, hoy está funcionando. Sabemos la problemática del agua, sabemos lo crítico es, no voy a poner ejemplo de un nenito, del lavarropa, de esta cuestión que el vecino sabe y no hace falta explicarle lo que es el día a día no tener agua. Pero también queremos decirle a la ciudadanía que el señor Intendente con todo su equipo está preocupado y ocupado. Y créanos que el tema de la cisterna no es algo que nos alegra, pero es la solución inmediata que le podemos dar. Es un tema de inversión millonaria que depende directamente de provincia y para ver el tema que no es una cuestión de retrucar por retrucar, coincidimos con el concejal Medina de que había una inversión de 150 millones de dólares que se iba a traer un acueducto de Río Colorado, o eso se cayó después de esos 150, 50 iban a ser para Bahía y Punta Alta y tampoco lo tenemos. Eso lo sabemos, el Intendente lo sabe, lo reclama y también somos conscientes de que el Gobierno Provincial arrancó hace unos días, no tiene presupuesto, no tiene un montón de cuestiones y sería muy fácil y muy cómodo de nosotros generar aún más la grieta diciendo de que no está haciendo nada. Yo creo que hay que esperar, no sé si mucho tiempo, hay que esperar que se definan un montón de cuestiones, mientras tanto a la ciudadanía le decimos que el Intendente sigue gestionando y sigue trabajando para que este tema del agua se solucione una vez por todas. Gracias, señor Presidente. Vamos a empezar de atrás para adelante. El tema del agua, el tema del agua digo en Bajondo. El agua a Bajondo tal cual la conocemos con la pequeña planta de osmosis inversa fue obra del SPAR, que fue no de absa y no durante esta gestión, la primera cuestión. Bueno, hasta ese momento la gente de Bajondo tomaba agua de una planta que estuvo toda la vida y la planta, saben que eran cuatro tanques de mil litros con hueso de vaca adentro para quitarle el flúor y directamente una canilla. Esa era la planta. Una bomba, un molino en otra época y esa era la planta poterlizadora. Hueso de vaca para quitarle el flúor arsénico hasta las orejas y todavía muchos ciudadanos pagan las consecuencias de eso. Viene el SPAR, hace esta pequeña planta, funciona, funciona un tiempo. Hicimos reclamos nosotros desde acá, yo puntualmente, que me contestó el presidente del SPAR porque yo le reclamaba una bomba que faltaba poner a unos 150 metros para poder abastecer a la planta con un segundo pozo porque los litros que procesaba por día eran insuficientes. Me contesta a través del diario La Nueva Provincia, el presidente del SPAR y después aparece la bomba que era lo que yo quería. Perfecto, hasta ahí. Funciona la planta hasta que aparece el inconveniente este que usted menciona. Claro, yo no lo pondría como un logro de esta gestión porque el inconveniente tardaron un año en solucionarlo, quiere decir que la gente estuvo tomando agua en un tanque que le llevaban desde acá y solucionar el inconveniente valía 200.000 pesos. Así que estuvimos dando vuelta un año para comprar unos filtros que valían 200.000 pesos. Si eso es una gestión extraordinaria, rápida y que soluciona el problema al vecino, yo creo que si usted le pregunta a los vecinos de Bajondo no va a encontrar uno solo que diga qué bueno cómo se nos trató con el tema del agua.